Bienvenidos a otro capítulo más de este, su podcast favorito, DataCast, el podcast de DataLab. Hoy venimos para platicar de un tema bien chido porque es prácticamente lo que hacemos en el día a día, aunque no tengamos tan consciente que lo estamos haciendo. Sin embargo, antes de entrar de lleno al tema, pues quiero recomendarles que si no han escuchado el episodio anterior que se llama Career Paths para potencializar tu carrera en la ciencia de datos, definitivamente corras, vayas y lo busques para que lo escuches porque es un tema bien interesante que nos ayuda o nos va a ayudar a potencializar nuestra carrera, a crearnos una imagen, a lograr que no seamos nosotros los que anden buscando entrar a un puesto, sino que sean los reclutadores quienes nos encuentren a nosotros y nos llamen para poder hacer match con sus vacantes, ¿no? Entonces, vayan, les va a servir mucho para seniors, para juniors, para mí, para como ustedes se autodefinan, les va a servir igual de todas maneras. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿qué tal, Teresita? Dani, qué gusto saludarlos de nuevo. Pues, este capítulo que vamos a tener hoy es el que yo considero que marca la distancia entre, ok, ya estudié matemáticas, ya hice toda mi tarea con ciencias de la computación, ¿ahora qué sigue? Aquí es donde tú, como científico de datos, vales lo que vales, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante. ¿Cómo estás, Dani? Todo bien. Igual que Mike, un gusto saludarlos otra vez por acá. Así es. Bueno, pues, el tema de hoy es comunicación efectiva para proyectos de ciencia de datos. Como Mike mencionaba, es bien conocido de que podemos ser bien pistolas técnicamente y podemos hacer muchas cosas maravillosas, mucha magia, pero si no tenemos este soft skill de la comunicación efectiva, tal vez no vamos a destacar como deberíamos hacerlo. Y al decir destacar no quiero decir que se nos suba el ego y digamos que nosotros somos más que otros, ¿no? Simplemente es un skill que debemos de tener para dar a conocer nuestro trabajo, y hacernos valer por lo que hacemos, ¿no? Por lo que nos gusta, por lo que nos apasiona. ¿Cómo ven ustedes esto de la comunicación efectiva en roles de ciencia de datos? Híjole, como en todos los aspectos de los humanos tenemos que comunicarnos, el 95% de los problemas que tenemos como seres humanos es porque no sabemos comunicarnos y mucho menos de manera efectiva. Entonces, al momento de, ya tenemos nuestro producto desarrollado, ¿no? Ya tenemos un proyecto, un producto, como decías, fregoncísimo, nos costó y ya tenemos nuestro ciclo de Machine Learning Ops, nuestros Data Pipelines, etc. Pero muchos proyectos fallan, no solo por esa parte operativa y técnica, sino fallan porque a quien le vas a presentar la idea es a los stakeholders, a la gente de negocio, a la gente que o decide si los proyectos van o que necesitan saber para actuar con alguna táctica o estrategia, ¿no? Entonces, es muy necesaria esta comunicación. Claro. A los del billete, pues. Exacto. Y creo que desde antes, ¿no? Desde dentro del equipo. Es muy importante la comunicación entre el equipo. Como mencionábamos en unos capítulos anteriores de DataCast, que la ciencia de datos es como un tipo línea de producción donde debemos de tener una muy buena comunicación porque el resultado del trabajo de unas personas es la entrada para el trabajo de otras. Entonces, si todos nos comunicamos y estamos en, como luego dicen, en el mismo canal, pues entonces estamos trabajando en pro de un objetivo y vamos a tener, es más probable que tengamos éxito en nuestro proyecto de ciencia de datos. Creo que una de las personas que definitivamente necesita este soft skill es la persona a cargo que está liderando el equipo, ¿no? Esa persona que se comunica con quienes están en la parte del business y que le dicen lo que quieren. Y esa persona tiene que ir con el equipo y traducirle este requerimiento a un requerimiento técnico. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que aquí es donde tenemos que comentar que un equipo de ciencia de datos o de machine learning, lo que sea, no es solo de una persona, no es un one-man band, ¿no? Lo que se requiere es la actividad de un grupo completo, por ejemplo, para todo, para recabar los datos. ¿Qué es lo que se requiere en un negocio? No solo hace falta el científico de datos, que es el que tiene que tener el contexto, es el que va a diseñar todo. Tal vez tienes que tener mucha comunicación con un product manager, por ejemplo, que son los que tienen el sense, el knowledge de toda la información que se necesita para tu proyecto, ¿no? Entonces, aparte tienes que saber cómo transmitir lo que ya viene de arriba, cómo lo tienes que transmitir a todas las personas técnicas que están esperando que tú dirijas ese proyecto. Sí, como dices. O sea, hay varios niveles de comunicación aquí, ¿no? Primero, ¿cómo le vendes a tu equipo el objetivo hacia el que quieres llegar? Para que todos estén de acuerdo. ¿Cómo los mantienes en línea? Porque como personas técnicas somos muy dados a vagar y a investigar cosas y salirnos de la línea y cómo nos enfocamos otra vez, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se lo vendes? Pues a quien le interesa realmente el proyecto, como dices, los stakeholders o los que les decía, los del billete, los que te van a dar recursos para poder desarrollar el proyecto. Entonces, hay que convencer a mucha gente de que tienes una buena idea. Sea o no sea, pues hay que lograr venderla. Sí. Y comunicarla bien, ¿no? O sea, una parte es comunicar, pero otra cosa es comunicar efectivamente. Porque hemos visto que el hecho de que tú lo entiendas y que tú tengas muy consciente lo que quieres decir, no significa que las palabras que tú dices las van a interpretar exactamente como tú piensas, ¿no? Y mucho menos en un mundo donde ya estamos trabajando con personas que hablan otros lenguajes. Yo me voy mucho al inglés y me pasa en mi trabajo que a veces quiero expresar así muchas cosas, pero simplemente el idioma es una barrera, ¿no? Y tienes que escoger las palabras así muy detalladamente porque puede ser que se presten a malas interpretaciones. Y no digo malas interpretaciones que sean graves. Obviamente las personas con las que trabajamos saben que no es nuestro lenguaje natural y pueden tolerar el hecho de que no hablemos precisamente el idioma. Pero sí hay una diferencia entre no hablarlo precisamente y no poder articular lo que queremos decir. Entonces es muy, muy importante transmitir realmente lo que queremos decir. Y esto en todos los niveles. Porque yo he visto que muchas veces, no sé, como que nos hacemos conchas en el equipo y decimos, al cabo el líder es el que se tiene que comunicar, ¿no? Él es el que va y nos trae información. Pero yo creo que la comunicación no es de una sola persona. O sea, todos debemos de estar en la misma sintonía y hablar el mismo idioma. Yo sé que a veces no todos vamos a hablar con el superior. O sea, por eso hay jerarquías. Pero pues estar en el contexto siempre nos ayuda a entender y hasta proponer cosas. Porque no estamos sujetos nada más a hacer lo que alguien más nos dice, ¿no? En este caso el líder. Sino que si estamos en contexto, pues igual podemos proponer soluciones mucho mejores. Pues, no solo eso. ¿Cuál es el problema que podríamos tener cuando no nos comunicamos de buena manera? O hay mala comunicación, pues, cuando estamos levantando un requerimiento, ¿qué pasa si no preguntamos lo necesario, no? O sea, me refiero a... Puede que la persona que te está diciendo, que te está contando su historia, que te está pidiendo su requerimiento, crea que tú ya le entendiste todo el negocio cuando apenas lo estás entendiendo. Y ahí es cuando una comunicación, por ejemplo, efectiva quiere... Tú tienes que asentar más la idea, hacer preguntas. Voy a poner un ejemplo. No sé, vamos a meter una nueva funcionalidad a una página web, por ponerles un ejemplo. Y quieren que midas el desempeño de esta aplicación. Ok. Formas de medir el desempeño de la aplicación hay de muchas formas. Por ejemplo, lo primero que a mí se me ocurriría es cuál es el objetivo de esta página. Vamos a vender algo. Si tenemos publicidad, la publicidad se traduce en venta. Cosas así son las que tenemos que ir preguntando. Más adelante vamos a platicar un poco de las métricas, pero son las cuestiones que ya tenemos que ir pensando siempre a la hora de asentar eso. Y cuál es la consecuencia, en mi humilde opinión, de esto. Imagínate que tú estás tomando el requerimiento. Lo entendiste mal. No sabes comunicarte. Se lo pasas a la gente que va a estar trabajando en esto. Y se lo pasas más o menos. Es un teléfono descompuesto. Y así, la mayoría de proyectos de Machine Learning, de software, lo que sea, fallan por esto mismo, por esta razón. Y es producto de una mala comunicación. Ni siquiera es técnico. Sí. Sí. Qué padre, qué padre punto ese. Que el primer, estamos hablando del principio de comunicarle a los demás, pero a lo mejor el primer paso es entender bien y saber reconocer cuando no entendiste lo que te están diciendo. Y preguntar, y preguntar y estar de acuerdo. Sí. O no estar de acuerdo. O no estar de acuerdo. Exacto, sí es válido. Sí, sí, sí. Sobre todo. Entonces, ¿cómo creen que afecta a la carrera de una persona? Hablando y enfocándolo específicamente en los roles, en el área de la ciencia de datos. ¿Cómo afecta a una persona el no contar con este skill de comunicación efectiva? Híjole, esa es una pregunta bien interesante, porque puede ser que sea un, pues hay de muchas cosas, pero por lo menos en computer science se me ocurre que pueden haber los que se conocen como brilliant jerks, ¿no? Son personas muy brillantes, pero patanes o patanas para jalar parejo. O puede que haya personas que no pregunten. Bueno, principalmente esto, esto es una de las áreas donde por las que por lo general las empresas no están contratando juniors, porque los juniors se van, tú le pides algo a un junior y se va a tardar, les falta más preguntar, saber comunicarse, saber entender cuál es el dominio del negocio y qué es lo que estás tratando de atacar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la, en mi opinión, eh? ¿Qué es lo, cómo puede afectar esto a mi carrera? O sea, pues básicamente si tienes una historia de que tienes muchos proyectos fallidos, esta industria, somos muy pocos, somos muy pocos, a pesar de que hay mucho, mucho ruido de despíos, hay mucho trabajo pendiente y somos muy pocos. Entonces, por ejemplo, que alguien llame, oye, este Mike, ¿cómo trabaja? No, pues trabaja muy mal, yo, ah, no, entonces mejor otro. Me hizo una buena entrevista, pero mejor nos vamos, porque puede que hasta alguien haya hecho una entrevista por esta persona, ¿no? O, sí, trabaja muy bien, solo que le faltan ciertas cosas, pero si llega contigo, jálalo. Eso, eso depende de cómo, de cómo te comuniques con alguien, ¿no? Creo que estaba en mute, ya no me había pasado. Sí, definitivamente esto, pues hablar, creo que complementando lo que vimos en el podcast de la semana pasada, pues la comunicación habla muy bien de las personas, incluso, pues, es un skill que tú pones como parte de tu imagen, ¿no? Se comunica bien, es receptivo, entiende bien los requerimientos y traduce bien esos requerimientos a una salida técnica. Eso creo que habla muy bien de las personas, incluso desde el momento en que nos están reclutando, ¿no? Cómo tú te vendes, cómo hablas de ti, y cómo te echas flores para que, pues, puedas resaltar y que marques esa diferencia entre tú y los otros candidatos que están aplicando a la misma posición, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, la comunicación es algo muy importante. Si bien es cierto que, o sea, es bien importante y es hasta como, no tengo la palabra para decirlo como raro, ¿no? Porque es bien sabido que dentro de la TI, de las tecnologías, de la información, la gente solemos ser muy introvertidos. O sea, yo me dedico a lo mío y, pues, no hablo, ¿no? Te encierras en tu burbuja y yo programo muy bien y todo. Y de verdad que puedes vivir con ello, tal vez, pero en el área de ciencia de datos sí tienes que expresarte. Es inevitable que lo hagas. Entonces, es una de las skills que definitivamente tenemos que desarrollar. Es un área crítica. Se puede perder dinero si no te comunicas. Y ahorita, me estaba recordando de algo que está ahorita muy de moda, Twitter, con esto de los usuarios que están, ¿cómo se llama? Los verificados. Los verificados que ahora pueden comprar algo. Ya hubo problemas por la comunicación. Por ejemplo, los de él y Lili, se supone que dijeron en Estados Unidos un tuit que iban a dar la insulina gratuita cuando allá cuesta cientos de dólares un botecito así. Y eso hizo que las acciones bajaran esta semana. Creo que fue hoy que bajaron casi a un costo marginal de lo que tenían por problemas de comunicación y por problemas de no saber comunicar el producto, ¿no? Pues sí. Pero no fueron ellos, ¿o sí? O sea, fue alguien que suplantó la identidad y compró. Ah, sí, los impersonaron. Sí, sí, sí. Por ejemplo, que la Pepsi esté diciendo, Coca-Cola es mejor. Por eso. O sea, y el tema de comunicación es más bien de Twitter, ¿no? De haber puesto la palomita. Exacto. Y que tienes la opción de comprarla o no. Y hasta puedes tener. Puede haber hasta problemas de demandas contra Twitter. Por eso mismo no saber comunicar exactamente y tratar de hacer dinero como de lugar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sí, esa es otra historia que daría para otro podcast. Pero bueno, volviendo a lo que estamos diciendo de la comunicación y ya enfocándolo muy exclusivamente al área de ciencia de datos, ¿qué es lo que comunicamos? Porque hablamos de decir y de entender y de traducir y de interpretar. Pero, ¿qué es lo que estamos comunicando? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Yo creo que lo que... Mande, adelante, adelante, perdón. Sí, un caso que me recordó ahorita. Ya lo habíamos platicado en un podcast anterior. Por ejemplo, en el caso de la ciencia de datos, los proyectos son diferentes a un proyecto de software. No es algo que tengas una serie de pasos para seguir. Entonces, ¿cómo comunicas el progreso de tu proyecto? ¿Y cómo le dices a la gente en qué punto estás? ¿Cuánto más te va a costar? ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Es un punto importante y una diferencia muy particular del proyecto de ciencia de datos. Que a veces avanzas una semana y luego otra semana diste dos pasos hacia atrás. Y vas ida y vuelta. Ahora sí, Mike, perdón. No, no, no. Qué bueno que mencionaste eso. Es que lo que yo iba a mencionar es... Depende, ¿no? O sea, si a mí me preguntan cuestiones de trabajo, yo parezco periquito o lorito, si quieren. Para mí todo depende. ¿Qué vamos a interpretar? ¿O qué vamos a, digamos... ¿Qué vamos a obtener de salida? Depende a dónde querramos llevar el negocio. Puede ser el producto final de... Por ejemplo, estamos haciendo una segmentación de clientes. Pero no le vamos a decir, buscamos, no sé, KNN para segmentar tres grupos que los encontramos, bla, bla, bla. A los stakeholders lo que les interesa es ver grafiquitas. Grafiquitas y alguna explicación donde nosotros sepamos transmitir esa información técnica en algo que se pueda transformar en negocio, en dinero. Eso es lo que tendríamos que hacer. O, ¿por qué no? También, y esto es más difícil. ¿Qué pasa si no comprendimos los requerimientos y nuestro negocio no está funcionando solo porque tomamos mal el algoritmo? O decidimos hacer, tomar los datos de donde no iban o nuestros datos no los entendimos y vienen de mala calidad, etcétera. Puede ser que hasta eso sepamos. Oye, notamos un descenso de un 32% porque vimos que lo que pasa ahorita con las votaciones en Estados Unidos, por ejemplo, que todos creían que el Partido Rojo iba a, digamos, iba a explotar, pero no fue así, porque no tomaron en cuenta el factor de, por ejemplo, con las mujeres y la opinión que tenían con el aborto, ¿no? Entonces, cuestiones así es donde ya tienes que también transmitirlo. Oye, no funcionó porque por esto ya tienes que transmitir el plan de cómo mejorar, pero todo depende de qué es lo que quieras transmitir. Pues creo que hay preguntas ya que son hasta básicas, ¿no? Para este tipo de presentaciones, al menos con los stakeholders. El qué, el por qué, el cómo, el cuándo. O sea, no nada más es llegar con la grafiquita y decir, bueno, pues como pueden ver, hubo un incremento de lunes a viernes y hubo un decremento en fin de semana. Necesitamos saber por qué, qué lo ocasionó, qué hicimos en esos días que causó, que hubiera estas bajas o que hubiera esas altas. Necesitamos como que más explicación, ¿no? Y es ahí donde entra la parte del storytelling, que a mí me gusta muchísimo y que veo, a mí la verdad se me complica, porque sí lo veo como un área muy importante y que poco se le da su importancia, sinceramente. O sea, muchas veces creemos que es nada más, como decías, Mike, hacer la grafiquita, hacer el chart bonito y mostrárselo a los stakeholders. Pero no es así. O sea, todo eso lleva una historia por detrás, porque pasaron por un montón de procedimientos, de reestructuraciones, de transformaciones, que obviamente eso, pues, al stakeholders al final no le interesa que tanto yo como data engineer me tarde en estar limpiando sus datos o en estar poniéndolos en una estructura entendible para los analistas. Pero sí le interesa saber de dónde provienen esos datos, en qué fecha se obtuvieron esos datos, qué estaba ocurriendo en el mundo laboral o en el contexto de la empresa cuando se obtuvieron esos datos. Y todo eso es algo que nosotros en una simple presentación, digo simple presentación porque a veces entre más simple mejor, podemos darle a conocer al stakeholder. Es lo que él quiere escuchar. Sí, de hecho, este, el storytelling es, realmente es el fruto de nuestro trabajo. Lo demás fue solo parte técnica, bla, 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 operacional, bla, bla, bla. Este es nuestro trabajo como científicos de datos. Contar historias, como cuando estamos en una excursión y nos reunimos a contar historias de miedo, por ejemplo, frente al fuego y todo eso. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que conocer a nuestro público. ¿A quién le vamos a transmitir estos datos? Porque no es lo mismo que sea un dashboard de, por ejemplo, de un NOC, donde hay tres servidores caídos y cinco que están arriba y vamos a utilizar ciertas métricas. Que sea alguien de negocio que le digamos, sabes que hay una baja considerable por esto y esto y esto. Tenemos que ver quién es nuestro público objetivo y siempre comenzar contando las historias. Hay algo que, si quieren, si quieren que hablemos de storytelling como tal en un, podemos, mándennos un mensajito y lo hablamos en un podcast como tal. Pero para acabar mi historia es, un storytelling es como lo de la guerra de las galaxias, ¿no? En una galaxia lejos, lejos, lejos y empieza a contar la historia. Ese es un storytelling, pero tiene que ser con grafiquitas. ¿Por qué? Porque ese texto largo que está inclinado es bien difícil de leer el de la guerra de las galaxias, ¿no? Tiene que ser con algo gráfico, alguna ayuda visual. Eso va a ayudar mucho. Sí, los gráficos definitivamente nos ayudan a entender más rápido las cosas. Y tan importante es el storytelling que para cada métrica, de las que vamos a ver más adelante, para cada métrica que tú quieras presentar, hay un chart, hay un chart que es el mejor chart para presentar ese número. O sea, no es solamente elegir una gráfica de barras, una gráfica de líneas, un pie, no. O sea, hay charts exclusivos para presentar cierta información. Y así como hay charts exclusivos, pues, las personas encargadas de hacer dashboards ponen mucha atención en los colores. Porque también los colores tienen cierta, causan cierto impacto al ser mostrados a los stakeholders, ¿no? Un rojo, por ejemplo, a mí me dice peligro, 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 aquí está algo mal. Un amarillo es un warning, por ejemplo. Y un verdecito, ah, pues, vamos bien por ahí, ¿no? Pero qué es un azul, qué es un rosa. No están nada más los colores porque queremos que ahí estén. Tienen también su chiste elegirlos para poder integrarlos a una visualización que represente lo que realmente queremos transmitir a esos stakeholders. Entonces, hablando de métricas, siempre decimos, ¿no? O sea, vamos a hacer un dashboard. Casi estoy segura, muy, muy segura, que todo análisis empieza por hacer un dashboard. Y un dashboard normalmente se hace con un análisis exploratorio y tú vas viendo qué es lo que tienes, encontrando patrones, interpretando resultados, interpretando algunos datos. Y es ahí donde, cuando ya tienes algo como muy seguro, empiezan a surgir ya los temas de métricas, ¿no, Mike? Sí, sí, de hecho, ya cuando comenzamos a hablar de métricas, ¿qué es una métrica? Primero entendamos qué es una métrica. Es una medición de algo. Este, es una medición de algo que queremos, digamos, conservar o, digamos, trazar en el sentido de qué está afectando a nuestro negocio o qué está afectando, inclusive, a nuestro modelo de Machine Learning. ¿Por qué ya no funciona si antes funcionaba, no? Este, no sé cómo lo vean ustedes. Sí, este, yo creo que las métricas son como ese punto que queremos tener visible siempre de algo en particular que nos interesa. Hay métricas que ya están como muy definidas. Yo ando mucho en el mundo de los analistas de datos, pero si nos están escuchando, por favor, en los comentarios, pónganos las métricas que ustedes creen que son como muy genéricas. Porque yo he escuchado de métricas genéricas, ¿no? Que el year over year, week over week, last seven days, todos ese tipo de window functions que a mí, la verdad, se me complican mucho. Pero que son métricas que, por ejemplo, en todas las fintech, más o menos tienen métricas similares, ¿no? En otras, en otro tipo de industrias también, pues, tienen métricas similares a sus tipos de industria. Creo que ya hay algunas, como bien acabo de decir, como muy genéricas y otras que son más específicas del negocio en el que estamos, pues, haciendo el análisis, ¿no? Sí, de hecho, para proyectos de ciencia de datos, específicamente machine learning y ciencia de datos como tal, existen dos tipos. Están las offline y las inline. Cuando hablamos de las offline, es las que todo mundo escucha, ¿no? Cuando hablamos de métricas, lo primero que a alguien que ya está trabajando en esto, se le viene a la mente, es en la F1 score, precision, recall. Esas son métricas que son muy aceptables, pero en cierta parte de la operativa del negocio. Hay otras que son las inline, que son las que enriquecen nuestros negocios. Se me ocurre, por ejemplo, el click-through rate, que es el número de rates que tiene un botoncito. O, por ejemplo, el número de conversiones que tienes, por ejemplo, de una publicidad que tienes muy fregona, le da click la persona. Ese es el click-through rate, ¿no? ¿Cuántas personas le dieron click? Pero de ahí hay otra métrica que podría ser cuántas de esas personas que le dieron click terminaron comprando. Por ejemplo, se me ocurre como Amazon. Las personas que ya te quieren amarrar, ¿no? Ya compraste algo, estás muy contento. Y las personas que compraron esto, también compraron esto. Te están recomendando. Es una recomendación, es una métrica. Pero te lo están diciendo. Y como decías, Teresita, para nosotros, por ejemplo, para todo el área de TI, las métricas que se me ocurren, que son como las genéricas, solo usuarios activos al mes o diarios o semanales, cosas así, ¿no? O métricas de conversión de, por ejemplo, a esta persona le guste tanto que me está recomendando. O los famosos links de afiliados. O sea, si se dan cuenta, todo, todo se puede medir. Todo es medible y todo puede representar dinero. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho en mi trabajo, donde ahorita estamos midiendo, bueno, 3,000 métricas que tienen por ahí. Miren de dónde viene el cliente. O sea, todo el funnel. Si nos vio en LinkedIn, si nos vio en algún anuncio de Facebook, si nos vio en anuncio de Google. El chiste es que sabemos todo el caminito que tuvo que pasar esa persona para llegar hasta nosotros. Y después de eso sabemos si descargó la aplicación. Y después de eso sabemos si descargó la versión para Windows o si descargó la versión para Apple. Entonces, son métricas que, híjole, es más, nosotros con simple abrir el navegador de Google, ya esto ya es fuera de la empresa, ya es en el general. Imagínense cuántas métricas no disparamos. Que si me logue con mi usuario de Gmail, que si me fui directo a Facebook, que si abrí el Drive, que si descargué algún archivo, que si creé un archivo nuevo. Muchísimas cosas. Casi, casi, casi les puedo asegurar que cada clic que damos va para algún numerito, va a sumar a cualquier otro numerito por ahí de las métricas de Google en este ejemplo. Exacto, exacto. ¿Y para qué sirve eso? Por ejemplo, cuando ese path que tú estás describiendo, lo que se me ocurre es una métrica de qué tan efectiva es la publicidad que tiene tu empresa en cierto, en cierto lado. Entonces, esa es la que vale la pena. Si hay una que te genera el 95% y otra que te genera el 2%, yo creo que vale más la pena que le dediques más a esta que a la pequeña, la pequeña la deseches, porque no le está aportando al negocio, ¿no? Y sí, como tú dices, efectivamente, todo, 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 todo clic y toda cosa que tú hagas se está midiendo, muy a mi pesar y muy a que yo he tratado de defenderme, me siguen, me, me, o sea, es, es un trade-off, ¿no? Todo, todo tiene que ser un trade-off. Y esto es muy, y aparte de este tema, para todos aquellos que vayan a estar en entrevistas de diseño de machine learning o de ciencia de datos, esto es lo que les van a preguntar y lo que tienen que enfocarse, este tipo de métricas. Claro. Sí, y después de las métricas, este, está otra palabrita también muy sonada entre todos los analistas, ¿no?, que son los KPIs, famosísimos KPIs. He visto que muchas personas que están en empresas data-driven no hablan de otra cosa más que de KPIs. Y, bueno, pues, para darles, para hacerles saber qué es una empresa data-driven, pues, son aquellas que utilizan sus mismos datos, incluso datos externos, para tomar decisiones basadas en datos. Se rigen por los datos, por los números, por lo que es como un, no es un, ya no te riges por el instinto, ¿no?, de, ay, yo pienso que si pongo un puesto de tacos aquí afuera, me va a ir muy bien. No, ya me rijo por números. Ok, aquí afuera tengo un X número de vecinos y todos llegan a trabajar, de trabajar a las 8, y a esa hora ya les da flojera cocinar. Entonces, es un hecho que se van a vender mis tacos porque van a venir a comprarme tacos. Eso es como un fact, ¿no? O sea, ya son, es algo más tangible, que te dicta qué dirección a partir de ahí vas a tomar. Eso es una empresa data-driven. Y, pues, los famosos KPIs que son quienes dan esta dirección a las empresas bajo este estándar, podríamos decir, data-driven. Sí. Y, pues, bueno, hay muchos KPIs, ¿no? ¿Como cuáles, May? Bueno, en primer lugar, para las personas que no, que no sepan qué es un KPI y perdón a todos aquellos que nos dicen que mucho, mucho Spanglish, pero aquí va mi Spanglish del día, son Key Performance Indicators. O sea, son indicadores claves de alguna métrica de desempeño de qué tan bien estamos, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? Qué tan bien nuestra publicidad está funcionando en LinkedIn, por ejemplo. Pero, ya habiendo explorado eso, podemos decir que hay KPIs ejecutivos, están los operacionales, por ejemplo, están los tácticos, están los analíticos, que es con los que nosotros, por ejemplo, nos vamos orientando siempre, pero no... O sea, cuando estamos presentando analíticos, también como científicos de datos tenemos que preocuparnos en los ejecutivos, tal vez en los tácticos y en los operacionales, operacionales, pero los analíticos y los ejecutivos son los que más, digamos, deberían de gobernar para nosotros. Los ejecutivos, pues creo que su nombre lo indica, ¿no? Que, o sea, estos son para indicadores del year over year, por ejemplo, cuarto sobre cuarto, lo que sea. Estos son los indicadores que en el tiempo nos van a ir diciendo. Cuando ustedes vean las grafiquitas esas de finanzas y todo eso, en una empresa que se están viendo, ese es un KPI o es un indicador ejecutivo. Están viendo que también le ha ido a la empresa, ¿no? Los operacionales, pues era como les decía, los operacionales es cuando tú tienes alguna, valga la redundancia, un pipeline, una operación, algo en la industria que quieres ver, por ejemplo, no sé, el nivel de producción que tienes o quieres ver cuántas incidencias ha habido que si tus obreros están madreando algo a cada rato es porque tal vez les hace falta entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Los tácticos tienen que ver con varo. Varo, 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 sí. Es la estrategia, es táctica y estrategia y no estamos hablando de poetas ni nada de eso. Aquí es donde tenemos que, digamos, esto le va a servir a los CFOs, por ejemplo, para ver qué tan bien o dónde estamos teniendo ganancias, las pérdidas, los valores de compras, de acciones, las plusvalías, etcétera, ¿no? Los analíticos son los que nosotros conocemos, son los que las famosas, las famosas ClickView, por ejemplo, los de Power BI, todos esos que nos van dando métricos. Un Google Analytics, ¿no? Ajá, exacto, todo eso son los de analíticas. Básicamente, esos son los que nos pueden guiar. Pero hay otros, hay otros que se llaman Guard Rail Analytics. ¿Para qué sirven esos? Esos es cuando todo se está incendiando, como en la imagen del fondo de Dani. All is fine. Estos Guard Rail lo que hacen es, son medidores que miden a los medidores, ¿no? Y cómo, esto es más para como el manejo de riesgos, cuando estamos tratando con cuestiones financieras, ¿por qué estamos perdiendo dinero? Volvemos al caso de Twitter. No wonder, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde debemos de priorizar? ¿Por qué? Porque estamos gastando dinero en los lugares donde la publicidad es muy, o sea, no nos retribuye nada, es muy pobre el desempeño de esto. Entonces, también tenemos que tener métricas para resguardar, pues ahora sí, como dicen nuestros traseros, si algo pasa, tener un plan B, un plan C, un plan Z. Para eso podrían servir los Guardrails. Sí, está súper interesante todo eso, porque es como nuestro DRP, ¿no? En el mundo de los datos. Este, algo que, pues, indudablemente va a servir de mucho. Ojalá nunca se necesite, pero pues, ahí están. A mí me gustaría andar un poquito en lo operacional, y esto por una pregunta de Twitter que hicieron hace un par de días, ¿qué era un DataQA? Y les digo, bueno, para mí no he conocido una empresa donde tengan un DataQA, pero sí he escuchado. Entonces, lo que yo les decía, para mí es un rol emergente que viene a ayudar en las tareas al ingeniero de datos. ¿Y por qué digo esto? Por las métricas operacionales, los KPIs. Entonces, hay mucho que hacer en el área de ingeniería de datos, que como bien nunca me canso de decirles que es la base de todo el proyecto de ciencia de datos, pero imagínense, si nuestros datos están mal, si hay anomalías, por ejemplo, o sea, que estamos, siempre hay un número constante, imaginemos, de usuarios, ¿no? Que se está registrando a mi aplicación, por así decirlo. Entonces, yo puedo decir cuando hay una anomalía, es decir, que todos los días se registran cada día entre 100, 120, 130, 98. Pero si de repente llego un día y hay 2,500 registrados, eso es una anomalía y muy grande. Y entonces, yo tengo que ir a ver qué pasó, cuál es, teniendo el contexto de absolutamente todo mi entorno, tengo que ser capaz de decir qué fue lo que pasó, por qué este número se disparó. Y entonces, ahí entra el CUA, ¿no? Ellos ya con sus métodos maravillosos o herramientas también, que ya hay muchísimas, empiezan a hacer esto. Y entonces, ¿a qué voy con esto? A que dentro de los KPIs operacionales, pues, hay muchos que nosotros mismos como ingenieros de datos creamos para tener como una base de nuestros datos, ¿no? Y saber qué está siendo procesado normalmente y qué ya causó una anomalía, ¿no? A eso se le llama data observability, observabilidad de los datos. No sé si así se traduce, la verdad. Pero es esa parte que dice, oye, están funcionando bien tus pipelines, pero échales un ojo. O sea, nunca les quites el ojo de encima porque puede ser que en cualquier rato obtengas este tipo de anomalías, ¿no? O al revés, que simplemente todos los datos, todos los días te estén llegando datos y de repente llega el día en que no tienes absolutamente nada. Pues, ¿qué pasó? Y ahí vas a hacer tu road cause análisis, ¿no? Para ver qué fue lo que pasó. Pero, ¿cómo lo supe? No lo supe por estar haciendo un query diario a la base de datos y saber si tengo datos con el max timestamp de hoy, ¿no? ¿Y cuántos tengo? No, es porque yo creé un dashboard que me está trackeando y me está midiendo cuántos usuarios se están suscribiendo a mi aplicación por día, ¿no? Y que si yo veo un pico, pues eso automáticamente dispara una alerta y me dice, ahí tienes que indagar un poquito más para que veas qué es lo que está pasando. Y este es uno de tantos ejemplos que podríamos poner en cuestión de los KPIs de observabilidad, que obviamente a los stakeholders esto no les importa. O sea, yo no voy a ir con el stakeholder y le voy a decir, oye, tuve un pico aquí de datos que no sé de dónde vino. A menos que realmente tenga impacto en la operación. Yo debo de ser capaz de decir, no, sí, es que tuve 2,500 usuarios por esto, por esto y por esto. Entonces, recuerden, no siempre es nada más estar haciendo pipeline, sino también crear monitores para estar observando el comportamiento de los datos. Sí, efectivamente. De hecho, creo que esto aquí es otro de los temas donde ya estamos cazando todo lo que hemos venido platicando en el pasado, ¿no? Esto requiere un gobierno de datos en primer lugar. Y hay una nueva, digamos, hay una nueva como tendencia dentro del gobierno que se llama Data Stewardship. De hecho, justo me acaba de llegar el libro, lo voy a poner como recomendación. También se los recomiendo muchísimo. Este es parte de, yo creo que es un, híjole, este rol promete ser mucho lo que mencionabas, Terecita, porque es un tester que se convirtió en ingeniero de datos que ahora se está convirtiendo en el curador de los datos. Todo esto requiere, como tú dices, trazabilidad, monitoreo. Requiere que tengas un diccionario de datos y que vayas monitoreando tus datos todo el tiempo. No, como tú dices, no es necesario estar haciendo un query diario para ver spikes. Ya lo tienes, ya todo está dentro de tu mismo pipeline y esto es parte de un Garfield Metrics, ¿no? Volvemos a lo mismo. Esta parte es de operativa y más bien es, te va a salvar el trasero alguna vez en tu vida si lo llevas. O sea, esto no es para cuando trabaje bien, sino esto es para cuando trabaje mal y tú sepas dónde diablo falló el asunto o por qué tu modelo ya tiene mucho sesgo, ¿no? Ya se está yendo para cierto lado o porque tiene mucha varianza, etcétera. Claro. Lo que siempre decimos, al menos en mi equipo de ingeniería de datos, es evitemos ser reactivos. O sea, evitemos que venga el stakeholder y nos diga, oigan, se dispararon los números, estoy viendo métricas raras. Al contrario, yo tengo que evitar que el stakeholder vea eso. O si el stakeholder ya lo vio, es inevitable cuando estamos hablando de data en tiempo real, pero ya tenerle una respuesta, ¿no? O incluso antes de que él me contacte, que sería lo ideal decirle, oye, ¿sabes qué? Hubo este pico y estamos investigando el por qué. Pero eso no es, eso es lo ideal. Eso es lo ideal antes de que el stakeholder nos contacte y que nosotros reaccionemos al problema. Más bien tenemos que anticiparnos al problema. Y es por eso que debemos de tener todas estas métricas de observabilidad de los datos para poder, pues, tener control, tener cierto control. Y más cuando tienes un montón de fuentes de datos que visualizar o que estar monitoreando, pues, un dashboard siempre es una buena opción. Y ahorita que digo de dashboard, el otro día teníamos una discusión en el equipo también, porque llegamos a la conclusión de que muchas veces en bootcamps, vuelvo otra vez a los bootcamps, lo siento, pero es que, híjole, a veces malinforman muy mal a la gente, creen que hacer análisis de datos es hacer un dashboard. Power BI, sí, ya. Power BI, sí, sí, sí. O sea, ellos creen que con hacer el count de usuarios por semana, ya estás analizando cuántos usuarios te usan, usan tu aplicación en la semana. Y eso no es cierto. O sea, detrás de ese count y de esas personas que están, hay mucho más. Hay un comportamiento y eso es lo que nos importa, el comportamiento, no el número de cuántos. Entonces, tengan mucho cuidado cuando decimos o dicen que saben hacer dashboards, porque créanme que los dashboards los sabe hacer cualquiera. Es agarrar datos y se me ocurre ponerlos en una barra, en una gráfica de barras para que se ordenen del mayor a menor y se vea muy bonito, o el número gigante, el número de usuarios. No, eso no es análisis. Eso es data exploration, si mal no me equivoco. Y deja eso. Por ejemplo, estaba platicando el otro día con un amigo que está enfrentando estos problemas. ¿Qué pasa cuando estás manejando, no sé, cuestiones como Apache Beam, donde tienes dos datasets y quieres hacerles joins? Ah, ¿verdad? Cuando estás trabajando con data warehouses que tienen diseños muy, muy exóticos que quieres hacer joins, ahí es cuando dices tú, chin, el bootcamp, como que necesito un bootcamp para aprender esto, ¿no? Pero eso, el conocimiento lo vas formando con el paso del tiempo y necesitas entender el negocio. Como tú dices, si vas a hacer solo el data exploration, cualquiera puede graficar. Inclusive, antes había hasta con, de la escuela, ¿no? Que para los proyectos de estadística con un papel milimétrico, que lo que tenías. Cualquiera puede hacerlo, pero sacar valor de eso es una cosa muy distinta. Sí, y creo que a veces eso es lo que, lo que desanima. Me ha tocado platicar con personas donde se esmeran mucho porque sus charts salgan bonitos en Tableau, en D3JS. Y está bien padre, tienen mucho el skill y se les da y las hacen animadas y todos, pero al final de cuentas no logran conseguir el trabajo que quieren porque sus poderes o sus skills en Analytics son escasos. Entonces, pues sí, yo creo que ambas cosas son importantes, el hacerlo bonito y el hacer el análisis correcto. Pero sin dudar alguna, pues el análisis tiene mucho más peso. Entonces, no se vayan con la finta de que solo es hacer dashboards y explorar los datos y que a ver de mi exploración qué es lo que sale. De hecho, ese es otro error, ¿no? A ver de mi exploración qué es lo que sale. Debemos de tener un contexto y de saber hacer las preguntas correctas y contestar o tener la teoría al menos de qué es lo que pudiera ser la respuesta a esas preguntas. Sí, sí, sí. Efectivamente, y lo que decías hasta lo de los colores, porque he visto últimamente que sí con D3JS o con ese tipo de, digamos, de frameworks, están haciendo unas gráficas muy bonitas, pero las hacen, por ejemplo, de Pi, usan colores que... ¿Qué pasa cuando utilizas un color para alguien que es ciego al rojo, por ejemplo? Entonces, alguien que sabe de eso, volviendo al tema de, es un equipo, necesitas ahí contactar a alguien de experiencia de usuario o alguien que sepa de diseño, porque por lo general los técnicos somos muy malos para diseño. Por ejemplo, lo que se nos ocurre siempre es el pipe chart, ¿no? Sí, por sencillo. Que es una de las gráficas más asquerosas que hay. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Sí, así es. Pues bueno, en este capítulo les tratamos de dar así como que una embarradita de lo que es la comunicación efectiva, que si podemos recapitular un poco, decimos que importa tanto dentro del equipo como externamente, ¿no? Ya cuando vas a compartir tus resultados con los stakeholders. Hay que saber quién es nuestra audiencia para saber cómo le vamos a hablar. Hay que bajarnos. Cuando doy una plática, yo creo que yo siempre pregunto eso. ¿Y quién me va a escuchar? Estudiantes, profesionistas o quién. Porque en base a la audiencia es el lenguaje que tú vas a utilizar. Es el nivel de dificultad que le vas a imprimir a tu lenguaje. Y lo más chido es que con diferente lenguaje vas a expresar lo mismo. Fácil o difícil. Tienes que expresar lo mismo. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes. Dijimos de las métricas, que son todas aquellas que nos ayudan a entender algo. Los KPIs, que hay muchísimos. May nos dio muchos tipos de KPIs. Y pues bueno, eso creo que fue un resumencillo, ¿no? De la plática del día de hoy. Y Mike, por supuesto, como casi todas las semanas, nos tiene una recomendación. Sí, de hecho, fíjate, este libro es una chulada. Se llama Experimentation Works, de Stefan Tompkin. No sé si se alcanza. Sí, aquí está. Sí, sí se alcanza. Esto habla de cómo transformas una empresa de ser data-driven al siguiente nivel. Ser data-driven, pero también de experimentar. ¿Cómo experimentan? ¿Por qué, por ejemplo, Booking.com está rompiendo cuando, por ejemplo, hay otras como Expedia o cosas así? Y todavía les está costando recuperarse. Todo eso porque son empresas enfocadas a experimentar. Siempre hacer experimentos, experimentos, experimentos. Facebook tenía eso, lo crean o no, lo tenía. Hasta que le metieron la idea de metaverso, etcétera, etcétera. Dejaron de experimentar con lo demás. Pero este libro no tiene pérdida de principio a fin. Ay, qué chido. Suena mucho, muy interesante. Porque por lo general nos quedamos hasta data-driven, ¿no? Y como los datos, seamos sinceros, el hacer una empresa de data-driven no se hace en un año ni en seis meses. Lleva tiempo. Igual, es el ciclo de la ciencia de datos donde haces algo, lo pruebas y lo vuelves a repetir, ¿no? Es un ciclo hasta donde más o menos ya vas encontrando ese resultado que tú esperabas y entonces ya vas ajustando, ¿no? Tus modelos y todo eso. Pero bueno. Muy chida que estuvo la plática del día de hoy. Por si están en Guadalajara, les anunciamos que el 25 de noviembre vamos a tener nuestra meet-up de final de mes. Va a ser por ahí en las oficinas de Tej Mahindra en Guadalajara. Creo que es en la Torre BBVA. Por ahí les estaremos pasando muy bien la dirección y les estaremos compartiendo quiénes son nuestros speakers y todo, pero pues para que ya se vayan preparando. Y pues como siempre, escúchenos, compartan, suscríbanse al canal y síganos en todas nuestras redes sociales, datalab.mx. Muchísimas gracias por todo y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.